¡Gol de Godoy Cruz! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Gol de Godoy Cruz! Cuando ingresa el área, cara a cara con Asman Haga zapado Asman que todavía no tapó un penal ¡Gol de Godoy Cruz! Caruso el rifle en 33 2 a 0 los de Coca contra los del Tolo En un partido clave en la pelea por no descender Señoras, señores Final del juego en Mendoza Lo festeja El público del Tomba ganó 2 a 0 Sobre Independiente El mejor fue Caruso Correcto lo de Furchi Ganó el Tomba después de 5 partidos ¡Gol de Godoy Cruz! 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 ¡Gol de Godoy Cruz!